¡Suscríbete al canal! En el play, en la partida de Alan Wake Bueno, básicamente se perdió en los gameplays que estaba grabando Así que técnicamente estoy grabando No técnicamente, no Estoy volviendo a grabar desde donde me quedé Básicamente no se perdió de nada Dispare y me quedé con estas cosas Así que no tengo problemas en seguir jugando Alan Wake Seguimos jugando Solo debemos atravesar la iglesia un poquito Poder escuchar yo también el juego Vamos a enfocar ¿Qué pasó? La fiesta del venado La fiesta del venado La televisión de la fiesta del venado Es verdad Ok, vamos a agarrar Y vamos a leer Que creo que no me acuerdo Cuales eran La presencia oscura Para ser libre de la presencia oscura Necesitaba que el escritor terminase la historia Ajá Una y otra vez La trama le permitía acercarse a él A la zona extremo frustrante Pero sin poder capturar Está matada a los acontecimientos del manuscrito Se lo podió perseguir a lo de lista indirectamente Por ello digo otros De aquel mundo Quien tratase de ayudarlo Tomó concesión de todo lo que encontrado Convirtiéndolo en su área Arrojándolo a contra Ah ya, ya terminamos Lo que pasa es que Bueno, como les dije He estado Grabando Pero sin querer Queriendo Pues no O sea, no Pues no No se grabó Así que No se En que momento Los manuscritos Van a poder aparecer Porque no son nuevos manuscritos Simplemente son Este Manuscritos ya leidos Así que bueno Esperemos que no pase nada El punto de control Alcanzado Finalmente he podido grabar Ok Por supuesto Alan Atravesar Ahora nos considera Sumamente conveniente Y creo que acá Voy a tener que poner pausa Porque lo que pasa es que He estado configurando El audio Porque encontré Una manera limpia Se podría decir Más eficiente Sí Más eficiente Con lo que yo tengo Para poder ¿Qué pasó? Oh no Aguanta tu coche Aguanta tu coche Sáquese Oye No me dejan terminar De lo que iba a decir Por favor Ahora sí Vamos Dispara Lo malo de esta Refle de casa Es que se demora En disparar O sea Es muy potente Pero se demora En disparar Así que eso No me conviene mucho Bueno Y la escopeta Es al revés No tiene tanto poder Pero dispara muy seguido Así que bueno Compenso de alguna manera Creo que por acá estamos Tenemos que Ah Es por acá creo Sí, sí Es por acá Los gameplays que están viendo Ya los grabé Pateamos Esto ya están grabados Lo que quiera La miércoles Oh ¿Qué pasó? Ah Barre Voy a leer Barre Sí, mejor hay que hacer eso Ya Creo que por fin Lo que pasa es que Estuve un problemón No un problema Sino un pequeño inconveniente Y como me desespero Prefiero Tratar de estar más tranquilo Y ver cómo solucionar la cosa ¿No? El punto es que ya Creo que ya Se puede escuchar bien Si no ya bueno En edición ya lo arregló Pero al menos El audio principal Y toda esta onda Ya se puede apreciar mejor Se puede apreciar mejor Para sus 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 Oídos Continuamos con esto Que tenemos que llegar Al helicóptero Que la presencia oscura Demasiado freaky Así Así Agarra Página Lo malo es que Como les dije Las páginas Pues No No Ah Puedo poner esta Barry en la tienda general Y entonces Se sacudió Al polvo Posto al lado De las latas En conserva Había una caja cerrada Con lanza venganas Y convenientemente También había un barril Con palancas Barry sonrió Al pensar que aquella Era la típica escena De película En la que el héroe Tiene que armarse Hasta los dientes Perfecto Sin dudarlo Asumió el papel Con mucha honra Barry Con mucha honra Ahora si Bueno Le subí un poco el volumen Estoy con este tipo De cositas Que a mi como que Me No 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 Casi No 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 Te Me voy Fuimos Fuimos Que por imbécil Otra vez Tengo que repetir esto Dios mio Por qué Por qué la veas así El hospital de Brightfall Se ha convertido En mi sitio favorito De todo el mundo ¿Ves esa lámpara? Es como tener superpoderes Puedo apuntar a una de esas cosas Y se muere Es mi ojo llameante De Mordor Ojalá me hubiera callado Sí Eh, quiero una linterna El último Ah Bastardo Ya ¿Por dónde tenemos que irnos? Ah, por ahí Ok, yo lo sigo Yo lo sigo, amiguitos Tengo que mejorar el audio Espero que esté bien Porque en realidad Estoy como que A sigas grabando audios Tengo que Ya está Oh oh Ahí vienen las criaturas De la noche Nos van a eliminar Oh no Eh Ahí están Rayos Uf, genial ¿Solo es esa? Bien Avancemos entonces Solo espero Que La calidad de audio Este Bueno Oh rayos 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 Ah sí Pues te tío granada Papu Papito te tío granadita Oh ¿Sigues vivo? Otra granada pues Ya está Ah ¿Sigues? Eso es Dale Dale, 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 dale Espérate Ya lo tenemos Barry Sáquese Sáquese Barry Le voy a dar Eso es Uh Nunca me acostumbraré A esto Yo tampoco Yo tampoco En especial Si estás ahí Al frente Y no me No me dejas atinar Este Barry A ver ¿Qué hay acá? No, pues no hay nada Seguimos avanzando Esto ya lo jugué Como ya bien Ok Bueno Ah, pilas Bueno, ya tenemos pilas Bueno, como les estaba explicando Y que no termino de englobar toda mi idea Esto ya lo he grabado Ya lo he jugado Solo que Los archivos se pusieron corruptos Y al final pues No pasó nada Pues no Se valoró Pues fue la vida Porque la vida es cruel Oh, oh, oh Aguanta Chamara, a ver qué pasó Ah, genial La preciosa oscura Bravo, bravo Maldita sea Ah, sí Pues Cállese Eso es Trata de disparar No, ¿qué hice? Ah, Dios mío Era Con esto Ahí está Eso es Ahora agarro Esto Muy bien Eso es Tiro esto Muy bien Oh, no Fuck, fuck, fuck Corre, Alan Corre por tu maldita Y asquerosa vida Granada 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 Ah, granada Granada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no Eso es Tiro, lanzo Lanzo Todo Lanzo Todo No importa Dios mío Qué estrés ¿Hay más? No Vamos, vamos con esto Vamos con esto Ya está A ver si hay más Ah, que la Eso es Otro más Enciendemos Pasa por acá A ver si te atreves Vamos Enciende Enciende, enciende, enciende Enciende Ah, que la No Uh Casi me Casi me iba a caer Dale Eso es Eso es Otro más ¿Alguno otro por ahí? ¿Alguno otro por ahí? Mejor lo encendemos acá Para que no pase nada Uh Me estresa esta Otro más Otro más No Eh, vi algo ahí Vi algo acá Algo de pilas No, no Eh, sí, sí La cobre, la cobre Pila de litio Y ahora sí, ahora sí Ahora sí me voy Me voy, me voy Sáquese, sáquese Por favor Por favor Dime Ya, me puedo ir Bien Bien, bien, bien Vamos Vamos, oye Júrate Por supuesto que sí Estrés Es lo único que puedo decir Estrés Y cinemática Espero que sepa cómo enfrentarse a todo esto, Wake Supongo que en Nueva York están acostumbrados a este tipo de cosas Sí, esa ciudad es un campo de batalla King Kong, lagartijas mutantes y Alex Casey con su 9 milímetros los fines de semana En serio, jamás disparé hasta hace un par de días Mi padre era policía en Nueva York, tenía muy buenas historias ¿Historias como esta? No, no, cosas malas, pero normales Igual que en sus libros, Wake Yo le decía que era como Alex Casey ¿Leyó mis libros? Sí, claro Es bastante bueno como escritor Tal vez abuse un poco de las metáforas Nadie me lo había dicho Vamos a pasar por la central eléctrica Ven ese edificio Ahí tenemos que ir a la central eléctrica Río arriba es la presa No puedo aterrizar aquí Aterrizaré en la carretera al otro lado del río Ok Las aves, las aves Me trauman las aves Ok, ya Voy a grabar hasta donde me he quedado Porque no pienso seguir avanzando más A menos que haya sido algo ya nuevo Ahí ya lo corto y avanzo otra vez Uff, lo botan al pobre Alan Pero lo malo es que ya nos quitan nuestras cosas Ok, supongo que ahí nos vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Ves? Nos quitaron No tenemos armas ni nada No tenemos que sacudirnos esto Nos encontraremos en la central Ay, maldita aves Maldita aves Maldita aves Me quieren traumar la existencia Maldita aves Ahí vienen Ah no, ahí viene Hay otra aves acá Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen las malditas aves Pero no saben que les puedo atacar a distancia A que no se la esperan, eh Malditos pajarracos Ratas voladoras Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Genial, genial Genial, genial Genial, pilas, pilas Veamos que cosas puede haber acá ¿Se fueron las aves? Parece que sí Se fueron las aves Genial Genial, me dejaron a mí solito Y... ¿Qué puedo hacer acá? Supongo que era Eso es Ah, que la... Ok, tengo 40 balas No, no, no No, no, no Uf Tú ven conmigo Tú ven Tú venga Eso es Y muere Eso es Tú también Tú también Puedes morirte por favor Ah, claro Por la espalda siempre, hermano No, no, no Oh No, no, no Uuuh Lo esquivé Uf Eso es Ah, que la... Eso es Uf, estuvo muy cerca Pensaba que iba a morir Pero menos mal que avanzamos acá Dice The Darkness World Surface La oscuridad Porta Su rostro Ok Vamos a avanzar acá Vamos a ver si hay alguna cosa Pila de litio Genial Revolver Lo que sí me molesta Lo que sí me molesta es que Nos quitan todas nuestras armas Bueno, pero por alguna extraña razón Las paramos recuperando Así que No me moleste esto Ya está 16 Sí, supongo que ahora avanzamos por acá Excelente Ah, no Estamos en el mismo lugar Así que ¿Por dónde tenemos que ir? Por acá Saltar más Y Llegamos acá Otra radio Ah, sí Voy a apagar la radio Porque me ha dado problemas Con el copyright Supongo que Ya saben cómo es eso Y tienes Au, au, au Eso es Ahora pues Ahora pues Espérate Capaz si pueda Eso es Oh, no, no Vamos, vamos Solo, solo Minimiza Minimiza su fuerza Minimiza su fuerza Minimiza su fuerza Eso es Ah, están Me están Por las espaldas No, no, no Huye, huye Alan Huye, huye Alan Allá Alan Huye Huye Alan Huye Alan Da vueltas Da vueltas Alan Da vueltas Alan Da vueltas Alan Huye Sale la luz Huye Sale la luz Corre, corre Alan Corre, corre Corre, corre Corre, salta Corre, salta Corre, salta Corre Ok Avancemos Seguro que acá Deben aparecer ¿Ves? Ahí está Solo falta un poco Para Eso es Uf No, hay otro Eso es Dime por favor Que ya se acabaron Los de esta zona Es lo único Que quiero saber Nada más Estuvo intenso Más intenso Que la última vez La última vez Fue mucho más fácil No entiendo Porque esta vez Se me complicó Las cosas Bueno, igual Vamos a recoger Lo que hay que recoger Unición de escopeta Genial Bueno Ahora sí Nos vamos Uf Estuvo intensito Muy intensito ¿Dónde vamos? Por acá ¿No? Sí Por acá Uy Ya Ya conozco Esta parte Ay Dios mío Esta parte Es muy Estresante Más Estresante Ok Ah Pero Genial Granada 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 Muy bien Un día Completamente normal Aquí en Bright Falls Acá podemos Abrir cosas Y estamos En una central Eléctrica Capada Excelente Ok Esta parte Es un poco Traicionera Ok Nosotros tenemos Ahora que estar acá Y Nos vamos Para acá Ah no Pero había Que imbéciles Ya está Muy bien Genial Ya estamos Estamos bien Acá van a ver Enemigos Si no mal Recuerdo Sí Ya sabía No 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 Fuera 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 A ver Ustedes Vengan conmigo Amiguitos Vengan conmigo Eso es ¿Dónde está? ¿Dónde está? No Acompáñame Acompáñame Por favor Si fueras tan amable Si eres tan amable Uy no Uy Uy me hizo caso Me hizo caso No ¿Qué pasó? ¿Se fue? No Tiene que aparecer Aparece Oye Eres Ahí está Eso es Ah bueno No pasó nada Porque tenía la puerta Cerrada Eso es Genial Está funcionando Está funcionando Todo esto Está funcionando Muy bien Hay otro acá Enemigo Enemigo No No Ok Tenemos una Una hoja de manuscrito Que bueno Ya leímos Pero que no vamos a leer Porque ya lo leímos Y no me acuerdo Que hoja de manuscrito Es punto de contado Alcanzado Eso es bueno Ya está Muy bien Ahora Por donde tenemos Que Por acá Ok Vamos bien Vamos bien La electricidad También mata Esas criaturas A que la Yo vi que también Nos mata A nosotros Exacto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Eso Uy hay otro Y otro Oh No Oh Dale Dale Uno más Bien Estuvo muy cerca A ver Por donde tenemos que ir Ah Por acá Alguna otra cosa Que debamos Hacer Eh No Vamos bien Vamos bien Y usamos esto Y vamos para arriba Uff Todo está yendo relativamente bien No me estoy estresando Bueno igual me estoy estresando ¿No? Pero Ustedes me entienden Creo que puedo hacer ¡No! Que imbécil Cha madre Nosotros tenemos que llegar allá Ok Ok a ver Solamente Espera que llegue Subes Y luego lo usas Normal Ok Mejor No saltes No hagas nada Porque si no La vida se te va a complicar Y este ejemplo Iba a durar Innecesariamente Más de lo que debería Ok La letra de cerveza Claramente No te va a dar Ningún Ítem poderoso Así que Bueno Bajemos Ahora si Bueno players Yo creo que ahora si Lo vamos a dejar acá Creo que hasta acá Grabe No había sido mucho En comparación Pero bueno Igual Me estresaba En ese momento Tener que grabar Otra vez Solamente Porque la partida Había sido corrupta Espero que esta vez Sea diferente Y puedan presenciar Este gameplay Muchísimas gracias Por ver Y no se olviden Unirse a mi red social Porque yo también Quiero ser Y nos estaré moviendo Hasta otro gameplay De Alan Wake Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!